Un total de cuatro viviendas inundadas y parte de la infraestructura de un negocio fueron arrastrados por la creciente del río Agua Caliente en el municipio de Santa Rosa de Lima La Unión. El lamentable hecho se registró en horas de la noche del pasado martes 28 de septiembre. Las respectivas autoridades procedieron a paralizar el tráfico vehicular por más de dos horas luego de que dicho afluente se desbordara imposibilitando el paso en el sector. Los lugareños mencionan que este fue un acontecimiento inesperado para ellos. De repente observaron como la creciente de agua se aproximaba a sus casas por lo que no les dio tiempo de sacar sus pertenencias y perdieron prácticamente todo desde electrodomésticos, alimentos, productos de primera necesidad hasta sus objetos y utensilios personales. Sí, estábamos aquí sentados, estábamos todos afuera y de repente se vio un poco fuerte el río, pero ya como a los diez minutos comenzó más fuerte y no nos dio tiempo de sacar nada. Mira ahí todo. ¿No te pierdas el codo? Sí, sí, el material se puede así. ¿Y ustedes hay otra que comenzar de nuevo? La vida es más grande. Sí, la vida hay que seguir adelante. Todo, todo se perdió. Cama, rapato, ropa, toda la ropa. De repente se subió. Esta casa, en la otra casa, todos perdimos todas las cosas. No nos dio tiempo para sacar la coda de todos. ¿No esperaban ustedes? No, no esperaban esas cosas. De repente así se subió el agua. ¿Qué se contrabas haciendo en el momento? Cuando yo quería sacar esas cosas del agua hasta el pecho. Hasta ahí, cuando ya la casa se movía, la corriente de agua. Y ahí cuando me jalaron, ya la cuerda me sacaron porque yo quería sacar todas esas cosas de ropa. ¿Y cómo? No, no quedó de bueno. No, no podía, gracias a Dios. La vida es importante. ¿Cuántas familias viven en su vivienda acá? Aquí, aquí, todos, cuatro, seis, como doce. ¿Como doce? Los niños todos. ¿Cómo hicieron que para sacar las personas, vemos que viven ancianos acá? No, gracias a Dios que no, solamente un joven niño. Señor, que mi señora está enferma, todos. ¿A qué se dedica la mayoría de personas? A vida del negocio, trabajo. Todos trabajamos y mi sobrino es a la tarde. Gonzalo Sánchez fue una de las personas que se aproximó a los hogares afectados. Para colaborar con las familias que están pasando por momentos difíciles, afirmó. Estamos colaborando y dándole a sacar las cosas, pero sí lo ha perdido todo, aquí el hermano, todo, todo ha perdido. No es fácil. Sí, no es fácil lo que ha pasado. Sabemos que nadie se espera de esto, pero sabemos que son cosas que pasan. Y ahí estamos nosotros ayudándole en lo que podamos sacar las cositas. Se perdió todo, todo, todo. Más que todo, estamos sacando todo para ayudarle a limpiar, a sacar todo, porque mire cómo está. Sí, todo está afectado aquí, pues todas estas tres viviendas. Sí, se metió un metro arriba, más de un metro arriba subió de la pared el agua. Estamos unidos nosotros, pues, como hermanos en Cristo, estamos colaborando aquí el hermano, pues, y eso es importante, apoyar, pues. Y así le pedimos a todas las personas también, de buen corazón, que apoyen, pues, en lo que puedan. También a esta familia, pues, los hermanos que lo han perdido todo. Con imágenes de Moisés Paniagua y edición de Cristian Martínez, informó para Noticiero El Zamorano, Diana Lazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!